Mientras tanto, polémica en redes, surgen los mensajes de texto de Virginia Thomas, la esposa del juez de la Corte Suprema de Justicia, Clarence Thomas, implorándole al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, que hiciera lo posible para revocar los resultados de las elecciones del año 2020. Tremendo escándalo. Y nos conectamos en este momento y en vivo con el abogado Ángel Leal. Abogado, la pregunta está aquí. ¿Es obstrucción de justicia o libertad de expresión, considerando que ella es activista? Pero, de paso, esposa de un juez de la Corte Suprema. Adelante. Sí, tema polémico, pero definitivamente está protegido bajo la primera enmienda por la libertad de expresión. Básicamente, nuestro derecho bajo las primeras enmiendas constitucionales permite todo tipo de discursos, mientras que no sea obsceno, mientras que no sea difamatorio y mientras que no incite a la violencia de forma inminente. En este caso, claramente, ella tiene un punto de vista activista. La cuestión real, teniendo que ver con las declaraciones de ella, las comunicaciones con el señor Medos, tiene más que ver con el juez Tomás y el hecho de que él participó en casos que tuvieron que ver directamente con las alegaciones de fraude electoral después de las elecciones del 2020. Y, técnicamente, los jueces de la Corte Suprema no tienen las mismas reglas de conducta ética que tienen otros jueces federales. Así que, técnicamente, aunque no estaba en la obligación de retirarse de esos casos, sabiendo que su esposa, de cierta manera, participó en algunas actividades teniendo que ver con las elecciones o las protestas de las elecciones, en realidad, violación de la ley tal cual, no existe. Abogado, entonces, para aterrizar un poco esta conversación, ¿podría enfrentar algún tipo de consecuencias el juez Tomás por el comportamiento de su esposa o simplemente estamos hablando de una mala praxis ética? Efectivamente, lo que pudiera ser es una apariencia de que se ve inapropiado la participación de él en estos casos que tienen que ver directamente con el tema del fraude electoral de 2020, el presunto fraude electoral. Pero más allá de eso, a no ser que el Congreso o la Corte Suprema adopte estas reglas de ética teniendo que ver específicamente con las actividades de los cónyuges, no va a llegar más allá de eso. Abogado Ángel Leal, muchísimas gracias por hablarnos de este tema y esclarecerlo.